Me llamo a la nena muchacho, bailamos, bailamos, bailamos Para todas las nenas hermosas ¡Trasas, dos! ¡Arriba! 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 Loco a la vez baila la nena Loco a la vez quiere bailar Muy le gusta el ritmo con tanta Sigue con los pies el compás Otra vez la nena hace para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda hace para bailar Tidiera de mía toda que va No sé por qué baila la nena No sé por qué quiere bailar Muy le gusta el ritmo con tanta Y cómo la mueve ese Juan Otra vez la nena hace para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda vestido en un cao Al mover su cuerpo, ventralla está lanzado Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, 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 mira cómo baila la morena Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Muy le gusta el ritmo con tanta Y cómo la mueve ese Juan Otra vez la nena hace para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda me tiene bronca Al mover su cuerpo, ventralla está lanzado Mirar, mira, mira cómo baila esa nena Música Mira, mira, mira cómo baila la morena Ay, morena Mira, mira, mira cómo baila la morena Ay, morena ¡Vuelta! 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 ¡Vamos a mandarle con mucho gusto! ¡La nena! ¡La otra! ¡La otra reina, mamacita! ¡Todos quieren con la nena! Todos quieren con la nena Ella baila tan sensual Ella mueve la cintura La mueve con mucha sabrosura Salva el ánimo de banda Y verla bailar a mí me encanta Quiero bailar yo con la nena Quiero verla yo conmigo ¡Aleza la vuelta, mujer! Vena, baila tú contigo Yo te seguiré en tu ritmo ¡Oh! Quiero que tú lo demuestres ¡Va! ¡Qué gusto! ¡Fuelta! 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 ¡Eso! ¡Súbe la s Así ricaremos, muévete mi nena, baila como sabes Enseñale ese ritmo que a mi me enseñaste Baila por favor, baila tú contigo Estoy desesperado de bailar yo contigo Todos quieren con la ley Ella baila tan sencilla, ella mueve la cintura La mueve con mucha sabrosura Sabe bailar mismo de banda Y verla bailar a mi me encanta Quiero bailar yo con la nena Quiero verla yo contigo ¡Viva mamacita! Muévete mi nena, yo quiero bailar Quiero sentir tu ritmo sensacional Baila tú contigo, nosotros bailaremos Juntemos nuestros cuerpos y así ricaremos Muévete mi nena, baila como sabes Enseñale ese ritmo que a mi me enseñaste Baila por favor, baila tú contigo Estoy desesperado por bailar yo contigo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sabor! 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 ¡Sabor!